Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Este video me levanté hoy con muchas ganas de hacerlo. Así estoy como que me acabo de levantar hace ratito. Me voy a meter a bañar y les voy a mostrar la manera en que matizan dos shampoos. La mitad, me voy a hacer la mitad con uno y la mitad con otro. Si se fijan, mi cabello ya está muy amarillo, ya salió todo en mis matizantes. Suelo hacerlo así, suelo dejármelo así para venir a mostrarles a ustedes diferentes shampoos, diferentes métodos, que si la violeta es genciana y cómo pueden matizar su cabello cuando queda amarillento de una decoloración o sus rayitos, sus baby light, sus mechones, que no les gusta este color amarillento, naranjoso. El día de hoy voy a poner dos shampoos a prueba. Este que es el Le Black de la marca de De Conde. Ya tengo un video, se los voy a dejar por aquí. Para que nada más le piquen y vayan a ver este a detalle, todas sus características, que sí, que no, cuánto vale, todo. Aquí lo voy a dejar. Y el día de hoy lo vamos a poner así en competencia o para que vean cómo queda con este otro de Terramar. Este shampoo, un shampoo, miren, está nuevecito, que me recomendaron bastante para este tipo de tonos, cuando quiere uno matizar los cabellos naranjas, todo esto. Incluso para las canas, para que les dé más brillo, para que las matice. Entonces, pues bueno, vamos a ver. En la mitad me voy a poner uno, en la mitad me voy a poner otro. Y vamos a ver las diferencias. Yo les puedo decir de Le Black que ya lo he utilizado, que es un shampoo potente. Este shampoo te deja el cabello plata cuando lo tienes así en este nivel de decolorado. O si tus canas están blancas, amarillentas. Este shampoo, bueno, te las matiza color plata, plomo, grafito. Este no lo sé, este no lo sé, no sé qué tono vaya a dejar en el cabello. Este es un shampoo negro, este creo que es morado, como veo por ahí, no lo sé. Pero vamos a probar los dos. Recuerden ir a ver este video para que sepan quiénes pueden utilizar este shampoo. Como dato principal que no quiero dejar pasar, por si no lo van a ver o les da flojera, es que este shampoo no lo recomiendo para gente con psoriasis, ¿ok? Porque es algo seco. Eso es, pero vayan a ver mejor el video. Así es que vamos a ponerlos a prueba. Así es que vámonos al baño. Bueno, pues voy a ponerme de este lado, no sé cuál sea para ustedes, creo que es el izquierdo, no estoy segura, el de Terramar y de este otro lado Le Black. Voy a comenzar con Terramar todo este lado, así es que voy a humedecer mi cabello primero. Ok, amigos, voy a comenzar con este shampoo de Terramar. Recuerden que para mí es nuevo. Yo creo que lo voy a agarrar así en mi mano para que lo vean. Es morado. A ver, así. Y me voy a colocar de este lado. Vamos a ver qué tal me queda. Voy a ponérmelo. Voy a ponerme bien en la parte de atrás. También les voy a decir si mancha, si no mancha, todo eso, ¿ok? Así es que vamos a... Lo siento muy suave. Huele muy, muy bonito. No traigo espejo, amigas. Así es que aquí los camarógrafos que me digan dónde más me falta. A ver. Ok. Que me quede... Voy a tratar de que me quede súper bien llenito. A ver, ahí veanme si ya... A ver, déjenme que no se crucen. Ahí está. Más o menos ahí está, muchachos, ¿ok? Ahí te quedo. Ahora me voy a hacer con el otro shampoo. Nada más déjenme enjuagarme para que no interfiera. Y sirve que chequeamos las manos. Ahí lo voy a dejar, ¿eh? Ok. Les puedo decir que de este shampoo se fue todo, absolutamente. Huele súper bonito. Y ahora vamos con el Le Black. Este shampoo yo ya lo conozco. Ya de hecho me queda bien poco ya de este. Este shampoo sí mancha. Pueden usar guantes, bolsita, lo que quieran. Pero mancha y se quita pronto. Lava dos trastes, se quita. Pero mucha gente dice que me manchó el baño. Entonces tengan cuidado, mancha, pero es muy potente. Este no lo sé, apenas lo estamos probando. Este va a ir de este otro lado. Así es que ahí les va. Yo no tengo problema con que me manche porque luego se me quita. Pero si tú tienes ese problema, pues ponte unos guantes o algo. Ahí digo, se cayó. ¿Sí? Vean, este es negro, no es morado. Y vamos, vamos a ponerlo. Este shampoo es muy potente, pero cubre las canas, los visos amarillos. Todo, todo súper bien. Creo que voy a agarrar un poquito más. Y hay que tener cuidado. Entre más tiempo lo dejamos, más plata queda. ¿Ok? Vean como este, sí, suelta un poco. Tampoco es que nos manche, que nos quede ahí la mancha. No, no pasa eso. Solo lo que viene siendo el dedo. Déjenme ponerme un poquito más. A ver. Que se me cayó. Yo digo que ya me queda poco. Yo creo que aquí voy a poner un poquito rápida la cámara para que ellos me digan dónde más me falta. Si me ven, muchachos, ahí por atrás. ¿Todo bien? Ok. Ok. Entonces aquí, no sé cómo se estén viendo los dos tonos. Voy a guardar silencio tantito para dar mis opiniones cuando esté viendo el video. De cómo, de cómo se ve uno y cómo se ve otro. Seguramente este se ve bien potente. Ya lo conozco. Está casi negro. Y este pues no lo sé. No lo conozco. Déjenme enjuagar las manos para que ustedes vean. Si queda, si no queda. Y ustedes vean cómo... Ay, esperen que está bien frío. ¡Qué mancha! Pero se hace va. Vean las manos. Sí quedaron unas manchaditas. Pero sí se quita, amigos. Se quita fregando los trastes dos, tres vecescitas. Ok, amigos. Ya me voy a enjuagar. Voy a empezar con este lado porque les digo que ya conozco este shampoo. Y es muy potente. Así es que me lo voy a enjuagar. Y quiero que vayan viendo para que vean lo que suelta y todo. El shampoo es sequito. O sea, reseca el cabello, como ya les había dicho al inicio. Si tienes psoriasis, no te lo recomiendo. También no es una cosa que van a estar utilizando todos los días. Este shampoo no se utiliza todos los días. Entonces, pues también después de esto, pónganse un buen acondicionador y eso se quito, pues se va. Pero sí se los tengo que decir porque así es la realidad. Creo que ya... A ver, déjenme ver. Que estoy cuidándome de no meterme al otro lado con el morado. Vamos a ver qué tal terramar, ya que muchísima gente ha recomendado. Si se fijan, quedó un plato súper oscuro. De igual manera ya se los voy a enseñar, pues, sequito, ¿verdad? Parece que ahí está. Fíjense bien cómo ya no sale... No sale el color azul. Mis manos siguen azulionas. Eso sí. Pero como les digo, nada que sea súper permanente. Yo por lo menos en un día se va porque, pues, lavo los trastes tres veces, cuatro a lo mejor. Ahí está. Creo que ya no sale, ¿verdad? Ya no sale, muchachos, que no tengo... Ok, y ahora vamos con el otro lado y vamos a ver qué pasa con él. Si también suelta moradito, ¿no? También, también. Nomás que esté suelta morado como claro. Vamos a ver si se va o qué onda. La diferencia entre los shampoos y la violeta de genciana, en específico estos morados, es que la violeta de genciana la ponemos en un nivelado, en morado, por ejemplo. Ay, no se pasen, muchachos, póngale menos gotitas. El shampoo no, ya viene así. Si te queda morado, pues, ya te quedó morado porque no lo puedes nivelar o rebajar. Pues, aquí están, amigos. Déjenme salir, ¿no? Irme para secar el cabello y para mostrárselos. Aquí, a grandes rasgos, se ve. Ya de ninguno de los dos sale ningún color. Así es que, vámonos para el estudio. Aquí, pues, ya nos salimos de bañar. Recuerden que este lado es derramar y este es derramar. Ahí va. Vamos a quitarnos la toallita. Aquí están los dos lados. Vamos a ir primero por partes. Primero que nada, yo siempre que me termino de bañar, lo primerito, lo primerito que hago, ya que está mi cabello bien... Miren, miren este y miren cuál será cuál. Primero me coloco mi suero de nanokeratina de medios a puntas. Esto es como cuando se ponen su crema hidratante en el cabello, en la cara, perdón, e igual en el cabello. Hidrata y todo tal cual como una crema hidratante, de medios a puntas. ¿Ok? Después de eso, este es mi ritual. Ya tengo un video sobre esto que se llama hidratación extrema, para que vayan a verlo. Me pongo la seda de Casabella. Fíjense bien que no he peinado nada. Igual, vean esto. Vean. De medios a puntas. Esta seda es una cosa increíble junto con el suero. Ahí está, medios a puntas. Y después de esto, hay que encapsular toda esta hidratación que metimos al cabello, para que se quede ahí por más tiempo. ¿Cómo la encapsulo? Con este otro producto. Le repito, aquí arriba va a estar apareciendo el video de estos tres, para no hablar de ellos en este video. Porque estamos nosotros aquí hablando de la comparación de los shampoos. Igual les platico que mucha gente, Liz, ¿cómo hablas? ¿Cómo dices? Chicos, yo trato de contarles todo lo que veo en las dudas que me dejan aquí abajo. A lo mejor ustedes, pues, captan todo perfectamente bien, pero hay personas que quieren saber el gramaje, cómo huele, cómo... Entonces, yo trato de dar toda la información que puedo, basada en las preguntas que siempre recibo. Ok. Aquí está. Y miren ahora, chequen. ¿Ya checaron? Vean la manera. O sea, ustedes saben que un cabello como el mío, de colorado, eh... no, o sea, ya tuviera yo aquí puños de cabello. Vean esto. Como seda. Busquen en mis videos, ya tengo todo hablando sobre los productos que me coloqué, para que los vean. Ok. Vamos a ver los resultados. Voy a estar colocando una fotito de mi cabello, por aquí, por uno de estos lados, de cuando comencé, para que vean lo súper amarillo que lo tenía. Ok. Eh... Este lado de aquí es con terra mar. Lo veo que matizó, lo veo que matizó, o sea, no quedó igual de amarillo ni nada. Eh... pero es un matizado leve. Ok. Es un matizado leve, quita lo amarillento, pero lo deja un acinizadito leve. Digamos, un grisecito así, bajito. Ok. Ahí está. Ahí está. Y este otro... Ay, se cayó. Este otro, vean... Este es literalmente plata. Este es con el Le Black. De Decon, que es el que yo le recomiendo para las canas. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo aquí tengo mi cabello oscuro. Vamos a simular que este huerejillo son canas que me salen aquí. ¿Ok? Entonces, imagínense, las canas van a quedar de este plateado. Y entonces, con el negro, pues se van a camufladear. Entonces, este lo recomiendo mucho para gente que quiere comenzar el proceso de irse dejando sus canas. Y si les encanta plata, vean qué cosa tan bonita. Voy a secarme el cabello porque creo que se aprecia mucho mejor cuando está seco. Amigos, ¿qué tal? Aquí está ya el cabello seco. No al 100, pero ya sequecillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Déjenme decirles de los dos shampoos. Recuerden que en la mitad traigo uno, en la otra mitad traigo el otro. Así, de esta manera. Déjenme. El de Terramar es este, que es más clarito. Y el de Le Black es este. Ahí está, Terramar. Le Black. Si se fijan, este es un acenizado mucho más plata, mucho más potente, casi negro. Aquí me faltaron algunas partes, pero ya saben que eso es porque uno se baña y no se ve. En la siguiente se cubren. O si no, con el preparado de agua sucia que les he enseñado, se matizan esas partes. De lo mismo, este es de Terramar. Si se fijan, es un acenizado mucho más discreto. Para quienes les gusta que se le vea el cabello más blanquito, más güerito. Este es de plano plantado, en oscuro. Entonces, están las dos maneras. Ninguno tiene parabenos. Ninguno tiene sal. Este tiene filtro UV. Este, la verdad, no leí sobre eso. Este sí. Tengo que decirles que este es mucho más sequito. Este no. Este no mancha para nada. Este sí mancha un poquito. Pero miren mis manos. O sea, las uñas, sobre todo lo que me quedaron. Pero no le veo que sea una dificultad. Esto ya no suelta color. Esto ya, ni este tampoco, ya no suelta ninguno color. No va a dejar tu almohada manchada, nada. Lo que sí leí es que, por ejemplo, este de Terramar, dice que lo apliques de dos, tres veces por semana. O sea, sí te lo tienes que estar poniendo cuando te bañas constantemente para que te vaya manteniendo este matizadito en claro. Y este no, amigos. Este, por ejemplo, este ya. Yo sí me vuelvo a poner es para estas partes que me faltaron. Y si no, utilizo, por aquí lo tengo, para que vean que no les miento. Este, que es un preparado que le llamo agua sucia. Ya lo tengo en otro video donde he hecho poquito shampoo de Leblac. Poquita agüita y en estas partecitas que me van quedando, miren, 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 miren. Hecho y automáticamente matizo esas partecitas que me faltaron y yo no me vi en la ducha. Miren. Esto, si me lo quito rápido ahorita, se va. Así es que, este ya se lo enseñé en otro video. Es lo que yo hago con este que es más potente. En partes donde me faltaron porque cuando uno se baña pues no se ve. Pero este sí, definitivamente, lo que viene siendo Leblac no es para que se lo pongan cada que se duchan. No, se lo ponen una vez. Entonces, esperan a que deslave bastante y se lo vuelven a poner. O sea que tardará, no sé, unas 15, lavadas 20, todo depende qué tanto se duche, qué tan frecuentemente se duche para que deslave. Y este sí dice que este sí hay que ponerlo unas tres veces por semana. Entonces, sí es como de uso más continuo. Este es más resequito, como ya les dije. Y pues, bueno, yo pienso, en mi opinión, Liz, ¿cuál te gustó más? Son diferentes, amigos. Me gusta mucho este que se ve muy brillante. Si se fijan, se ve bien brillante. Se me ve claro el cabello, pero no se me ve el amarillo, que por aquí les voy a dejar el súper amarillo que traía ya sin nada de matiz. No es tinte, eso me encanta. Y este, por ejemplo, no me veo güera. O sea, no me veo cabello claro. Es muy, muy, muy plata como grafito. Entonces, es otro estilo. También me gusta, es moderno. Yo siento que cuando tengan muchas ganas voy a utilizar este, porque si me salen aquí me las voy a poner de este color plata fuerte. Y se van a camuflajear también muy bien, sobre todo en cabellos oscuros. Y pues, bueno, amigos, ahí les dejo, déjenme dicho ustedes cuál les gusta más. Si el estilo este de Terramar o este de Leblat. Aquí abajito les voy a estar dejando dónde pueden conseguirlos. Los voy a estar leyendo. Recuerden que tengo muchos videos para que vayan al canal a checarlos. Para aquí no meterme en otros temas porque será un video largo. Sin embargo, me gusta como impartírselos porque hay muchas preguntas siempre. Así es que, pues, bueno, amigos, ahí se los dejo. Próximamente les voy a traer un video para la gente que tiene el cabello rojo y con canas. Para que no utilice tintes. Así es que, pues, nos vemos en un próximo video. Déjame dicho cuál usarías tú, cuál te gusta más o cuál ya has utilizado. Nos vemos en un próximo video. Bye. Síganme por mi otro canal. Chau.